Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Estaba yo saliendo a mi casa, iba a ir a hacer ejercicio y sale mi mamá así, yo ya me estaba subiendo en el coche, Claudia, ven, ¿no? Regreso, mi mamá viendo el noticiero y me dice, es que tu papá acaba de tener un accidente. Me dije, accidente, yo sabía que mi papá se iba a ir a Cocoyoc. Ese día, dije, en la carretera, me dijo, no, tuvo un atentado. Luego, pues ya todo es una confusión, ¿no? Porque fueron meses muy duros, muy confusos, muy tristes, muy sombríos. Es algo que me acompaña todos los días. Y respecto a la investigación, la verdad es que se politizó desde el minuto uno. Fue muy duro para mí esa parte, porque imagínate, pierdes a tu papá y luego a la familia de tu mamá la ponen como culpable. Nunca dudé, jamás he tenido la menor duda de que no es cierto eso. Y esa es la ausencia, digamos, permanente, ¿no?